Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle. Hoy toca día de Dokkan Battle y de Legends. Prometí que voy a subir estos dos juegos y les voy a dar un poquito más de caña en el canal. Así que hoy vais a tener dos vídeos, ¿vale? Uno de Legends, que realmente está bastante preparado y bastante bien, y otro del Dragon Ball Z Dokkan Battle, donde... ¿Qué es este vídeo? Os voy a enseñar un combate realmente increíble. Lo que os voy a enseñar hoy es un evento que a muchos puede que os parezca fácil, pero es mi tercer personaje épico, farmeable, que hemos farmeado en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, donde podéis ayudarme y donde me estáis ayudando a conseguir un montón de personajes, así que os lo agradezco. Este personaje es Goku Ultra Instinto UR. Este personaje, Pur, Purple, Morado, es bastante bueno. Sí que es verdad que cuando tienes la vida por debajo del 25% se transforma en Ultra Instinto y a cambio de eso perdemos muchísima defensa. Pero para nuestro equipo es un personaje que está muy, muy bien. Os voy a dejar con el evento de una forma un poquito más entretenida. Y ya sabéis que me podéis seguir en el canal de Twitch, donde estoy haciendo un montón de cosas, ¿no? Jugando un montón de cosas y realmente es increíble, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Desde aquí quiero deciros que es un placer estar con todos ustedes y que todo lo que me habéis apoyado en el vídeo de Dokkan anterior, quiero que lo apoyéis aquí también, porque la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien en el canal de Twitch grabando, me estáis ayudando muchísimo, voy aprendiendo conceptos. Ahora estoy subiendo otro personaje y nos vamos a ir a jugar también al Legends porque creo que hay chicha, hay chicha y me lo estoy pasando muy bien. Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Que le deis al botón de like, activéis la campanita y esta noche nos vemos en el Legends con los nuevos eventos, con los nuevos torneos, con las nuevas cositas que hay. Así que nada, chicos, gracias por estar aquí y os dejo con el vídeo. Vale, gente, escuchad, mi tercer personaje tocho, ¿vale? Mi tercer personaje tocho que va a ser Goku Ultra Instinto en UR. Tocho me refiero a que me gusta, no que sea un personaje súper bueno, ¿vale? No que sea un personaje súper bueno. Mi tercer personaje. Esto, esto va, vamos, viento en popa. Viento en popa. De no jugar al Legends he pasado a jugar un mogollón. Esto va y encima además estoy pillando todos los, eh... Todos los esos de aquí. Vamos... A, 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 a... Vamos a tope, o sea, a tope. Aarón nos dice de locos, por fin no he podido coincidir contigo, hombre Aarón. Que nos... Llevas un montón de tiempo ocultándonos, eh, de por ahí. He mirado el Kidon Gears de PC. Es una pasada, tío. Como, 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 como lo han porteado. Es una auténtica pasada. Es una locura. Con el ETA igual. En el Emiserio de los Migate será la bestia con el ETA. Yo voy a tener el Migate subido. Si lo puedo subir más, lo subiré más. Si no puedo subirlo más... Bueno, mala suerte, ¿no? También. Ojo, eh. Porque el Migate este... No os paséis con el Migate. Migate. Con el Bigote. No os paséis con el Bigote. Ojo. Ojo. Vale. Ahora vamos a la segunda fase. Modalidad Super 2, eh. Modalidad Super 2. Vamos a la segunda fase. Aquí... Lo hago un poco al tuntún, ¿vale? Debido a que... Soy un malote. Pero bueno. No pasa. Para ser secundar. A ver. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado porque el combate está tenso. No he perdido ninguno. No, pero basta con que estoy grabando esto para perderlo. Basta. Hola, Ángel. Basta con grabar esto. O que se esté emitiendo para perderlo. Vamos a por nuestro Goku Ui. Que le tengo muchísimas ganas. Muchísimas, muchísimas ganas. Mierda, no puedo abrir el Link. Bueno, no pasa nada. No pache reche. No pache reche. No pache reche. No pache reche, gente. No pache reche. Ese Goku Ultra Instinto tiene que ser mío. Miren, miren, miren. Miren cómo revienta, eh. Es que mi Ultra Instinto... Efectivamente, estoy buscando a Goku Ui. ¿Yo me transformé en el 300 de poco y eso? No voy a lanzar el Kame por respeto a Goku. Pero bueno, se va a la calle. Se va a la calle. Se va a la Street. Se va a la Street, eh, gente. Se va al carré. Al carré. Qué guapo está este Goku Super Saiyan 4. Es que estoy enamorado de este Goku Super Saiyan 4. Estoy enamoradísimo. Ojo con este. Aquí le meto el Fantasmita, como me habéis dicho vosotros. Le meto el Fantasmita. ¿Vale? Y ya directamente lo que hago es... Partirle la cara. Partirle la cara. Ya directamente lo que hago aquí es... Una ensalada de puñetazos. ¿Vale? Y la ensalada de puñetazos ya te llega directamente al corazón. Lo he llegado a matar de un golpe, eh. Lo he llegado a matar de un golpe. Ahora parece ser que no. Pero lo he llegado a matar de un golpe. De hecho le he quitado bastante. Si me hace un link bueno ahora... Si me hace un link bueno ahora... Que lo veo. Lo veo. Si me hace un link bueno ahora... No. La he liado. La he liado. Tenía que haber tirado el corazóncito. El Fantasma. Bueno, es igual. Utilizará una piedra. Tenía que haber lanzado el Fantasma, tío. Tenía que haber lanzado el Fantasma. Me he confiado porque... En el... En el directo... Me he confiado porque... Habíamos ganado turno. Habíamos ganado turno. Mal. Demasiada... Muy confiante. Hemos estado muy confiantes ahí. Hombre, bueno. Gracias por los beats. Hemos estado muy confiantes. Pero ahora viene el Ultra Instinto. Ahora viene el Ultra Instinto. De confiantes... De confiantes van a venir focos. Toma Rainbow. Toma Dokkan. Me voy a concentrar para que me salga el Dokkan. Me voy a concentrar para que me salga el Dokkan. Que no me suele salir nunca, pero bueno. Pues nada. Pues nada. Pues nada. A tomar por culo. Pues nada. A tomar por culo. No me sale nunca, tío. No me sale nunca. No lo entiendo. No lo entiendo. No me sale nunca, tío. No me sale nunca. Es que esto es una cosa bárbara. Es una cosa que dices... Wow. No lo entiendo. No lo comprendo. A la gente le sale, pero a mí no. O sea... Pero de verdad. Que es que no he fallado tanto en mi vida. El Dokkan. Me parece increíble. Me parece increíble. Bueno, vosotros estáis aquí reventando a este Goku. Que decís... ¡Guau! Lo reviento, ¿no? O sea, lo hundo el pecho. Estáis aquí reventándolo. ¿Vale? Hay de guays, de tranquis. Y de repente... De repente... ¿Vale? De repente... Tú estás ahí con el Ultra Incinto. Lo estás reventando con el Super Saiyan 4. Y dices... Bueno, ¿a ti qué te pasa, Goku? ¿Te estás poniendo chulo? Esquiva ahí. Un golpe. Te mete 88 puñetazos. Te intenta hundir el pecho. Te lo peta. Te peta el pecho. Te quita 29.000. Y dices... Bueno, me has hecho cosquillas. ¿No? Viene nuestro Goku Ultra Incinto. Le mete un Kamehameha. Que dice... Lo deja ahí tieso. Viene el Goku Super Saiyan 2. Que la verdad es que... Gaby me ha hecho un buen ahí... Un buen apaño. Pues yo no sé jugar, Aaron. Yo el equipo que tengo... Y de repente... ¿Sabes? Vas... Con tu Super Saiyan 4. ¿Vale? LR. Y coges... Y le hundes el pecho a este Goku. Se lo hundes. Te levantas para arriba. Le metes un Kamehameha. Y le dices... A Goku, venga. Hasta luego. O sea... Hasta luego, chaval. Nos vemos luego. Nos vemos en el McDonald's. ¿Vale? Nos vemos en el McDonald's. Pero de repente Goku se enfada. Que yo... Goku se enfada. Y de repente... Te aparece el Ultra Instinto dominado... Con... Una carrera de arquitectura. ¿Vale? Entonces aquí ya... Aquí ya la cosa pica. Aquí la cosa ya cambia. ¿No? La cosa cambia. La cosa digas... Ostras. Más. Gracias por seguirnos. Estamos confiantes. No estamos confiantes. Entonces ya... Ya es cuando te cabreas. ¿Vale? Ya te levantas... Y le metes el Kamehameha por 10. ¿Vale? El Kamehameha por 10. Rojito. ¿Vale? Color sangre. Se lo das. Lo revientas. Y le quitas una barra. ¿Vale? Le quitas una barra. Y dices... Bueno... Pues como no le he quitado tanto... Le voy a meter esto. ¿Vale? Y con el Ultra Instinto le voy a meter esto. Y con el Goku Kaioken le voy a meter esto. ¿Vale? Para ir quitando un poquito de vida e ir compensando y ganar nuestras últimas 7 medallas. ¿No? Que son increíbles las últimas 7 medallas. ¿No? Siempre son increíbles. Pero bueno... Nosotros vamos peleando. Estamos confiantes. Estamos peleando. Tenemos que mucho confianza. Y bueno... Vamos quitándole cositas. Vamos quitándole cositas. Quitándole cositas. Ya le hemos quitado 4 barritas de vida. Para que veáis que... Realmente... Ahí ha habido un... Bloqueo de Ultra Instintos. Ahí ha habido una cosa rara con los Ultra Instintos. No pasa nada. El Kaioken se enfada. ¿Qué le has hecho a mi Goku? Dije el Kaioken. Normal, ¿no? Normal. No pasa nada. No pasa nada. Bloqueamos ahí a tope. ¿Vale? Y nos curamos un poquito. Porque somos muy mancos. Y nos curamos un poquito. ¿Vale? Nos curamos un poquito. Movemos a este Goku aquí. Tenemos los links... Bueno, no están mal. Pero estos están mejor. ¿Vale? Estos están mejor. Y la verdad es que le tiras otro Kamehameha por 10. Porque con el de antes... Gracias, Reyen, por seguirnos. Con el de antes no te has quedado tranquilo. No te has quedado a gusto. ¿Vale? No te has quedado a gusto. Entonces ya se lo lanzas. Le quitas ahí... 20.000 millones de vida. ¿Vale? Que esto no se lo has quitado tú en tu vida. ¿Vale? Sales por aquí, por ejemplo. Y por aquí sales por aquí. Y ya entonces ahora ya... Te mires a Goku. ¿Vale? Y le dices... ¿A ti qué te pasa? ¿No has comprado pipas hoy o qué? ¿No has comprado pipas? ¿No has comprado pipas? ¿Quieres una bolsa de pipas? Ya lo envías para el suelo. ¿Vale? Lo envías para el suelo y dices... Bueno... Esto ya... Se está demorando mucho. Esto se está demorando mucho. Te voy a meter un Kame con un puñetazo en el pecho. Y probablemente no te mate, pero a la siguiente sí. ¿Vale? Probablemente no te mate, pero a la siguiente sí. ¿Vale? Ahí un poco de puñetacitos. Y aquí ya... Aquí ya has cableado. Aquí ya... Mira... Te voy a invitar a un traje con tortas. Tú pones el café y yo pongo las tortas. Y aquí ya es cuando te enfadas. Y coges y dices... Bueno... Dame el café, que te doy las tortas y me piro. ¿No? Y ya está, gente. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido. Aquí estoy. Si no te gusta mi canto... Como he venido... ¡Me voy! Y ya está. Combate completado, gente. Una manera un poco más atractiva... De ver... Este combate. Ahora sí que sí. Nos vamos a ir... A Character List. A mi Goku. ¿Vale? Y le vamos a meter el Awaken. Le vamos a meter el Awaken. Ya le metemos el Awaken. Y le decimos... Oye tú... Eh... Tenemos todo ya hecho ahí. Tenemos el Awaken, tío. Toma por culo. Awaken. Y ya tenemos nuestro Goku Ultra Instinto. Que es el que yo quería. Personalmente puede ser muy bueno. O no puede ser muy bueno. Que es el que yo quería. Con el Dokkan Awaken. Si te ha gustado este vídeo. Por toda la gente que nos está viendo en Twitch. Que lo acabamos de grabar en Twitch. Como TheRegen, Gabi, Álvaro, Reyen, TheJungleMiddleLingle, Joey Bowie y Aarón. Que se ha despedido. Pues... Deja tu like si quieres más Dokkan Battle. Y si quieres ayudarme. Con más cositas. Y no olvides vernos en el canal de Twitch. Que lo tenéis en la descripción de este vídeo. Gracias por estar aquí. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!